Yo creo que esto es una vergüenza, las declaraciones del presidente de Brasil no corresponden. Referirse así a una dos veces expresidenta de Chile, por tanto yo espero que además el gobierno de Chile haga un reclamo, porque no corresponde que se trate así a una expresidenta, a una alta comisionada, y por tanto no compartir para nada las declaraciones y decir que son una vergüenza. No solo a la expresidenta, como bien dice usted, sino a un general de la FAC, que murió por sus ideales, sus convicciones, pero un general de la Fuerza Aérea de Chile. Y por tanto no corresponde, la verdad es que no está a la altura de un presidente. Así que yo espero que Chile haga un reclamo fuertemente, porque de verdad, bueno, este presidente además parece que se ha dedicado a pelear con los presidentes, cada vez que no le gusta. Coincurrió con el presidente de Francia, con Macron, y ahora con la expresidenta Michelle Bachelet. No solo no le corresponde, es una vergüenza, aquí murieron personas, seres humanos, que fueron torturadas, desaparecidas, cuya vida fue violentada durante la dictadura. Y por tanto este hombre no tiene ninguna sensibilidad, y lamentable por los brasileños y brasileñas que también sufrieron la dictadura, y la verdad es que cuando en el mundo estamos clamando por fortalecer la democracia, estas declaraciones la verdad es que son una vergüenza, y uno enfrenta a nuestro país, y no corresponde. Yo espero que el presidente Piñera saque la voz fuertemente y reclame. Y voy a decir por qué, porque el presidente Piñera siempre ha dicho que defiende la democracia, que ha estado en contra de la dictadura. Bueno, es el momento que él haga un llamado a atención al presidente Bolsonaro, que defiende la dictadura y la violación a los derechos humanos. Y eso es lo que esperamos del presidente Piñera en este momento. Y sobre todo porque ha atacado no solo a una expresidenta de Chile, a la alta comisionada actualmente, sino además, como dije, a su padre, a la memoria de su padre, un general de la Fuerza Aérea de Chile.